Este viernes ¿Qué? Yo creo que hay Yo pongo las reglas de todo Si lo vamos a hacer, va a ser como yo quiera Va, me encanta la idea Quiero conocer más de ti, Pancho Viernes Mi marido tiene más familia 14.55 en Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT